Hoy en entrevista nos acompaña el licenciado Carlos Estrada, exdirector del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Licenciado Estrada, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Me imagino que no se encuentra usted cómodo en la situación en la que se encuentra, pero antes de entrar de lleno del tema de la entrevista, ¿por qué no me cuenta usted un poco de su trayectoria? ¿Cómo llega usted a ser director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y un poco de su carrera para que la gente lo entienda? Bueno, básicamente para mí siempre fue un sueño estar como director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Tuve la fortuna de conocer al maestro Efraín Recinos, tuve la fortuna de cantar cuando fue la inauguración del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en el Coro Nacional. Yo apenas era el más joven del coro y siempre le tuve mucho amor y me identifique de una manera bastante amplia con el Centro Cultural. Yo soy maestro de Educación Musical, graduado de la Escuela de Educación Musical Jesús María Alvarado, soy bachiller en Arte, graduado del Conservatorio. Saqué también una carrera de Administración de Empresas, tengo el pensum cerrado en la Universidad Mariano Gálvez. Tengo un diplomado en Administración Pública en INAP, Gerencia del Estado. Tengo una licenciatura en Música de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también tengo aprobado el primer semestre de la carrera de Derecho Mercantil, o sea, maestría de Derecho Mercantil con especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad de San Carlos. ¿Cuánto llevaba usted ahí como director? Yo llevaba tres meses. Yo empecé mi carrera artística en el Coro Nacional, estuve 20 años en el Coro, llegando incluso a ser solista del Coro. Y antes de estar en el Teatro Nacional, estuve un año, tres meses en el Teatro de Bellas Artes, en donde se hizo un trabajo verdaderamente amplio y verdaderamente reconocido en el ámbito del patrimonio. Recuperamos muchísimas cosas patrimoniales, el piso del teatro, butacas, baños, luces. Bueno, se hizo una inversión bastante fuerte de esfuerzo, de trabajo y del poco dinero que teníamos dentro de las arcas del Teatro de Bellas Artes e incluso mucho se hizo con gestión. Entonces, cuando se fue el director anterior, me hablaron para pasar al Teatro Nacional considerando la trayectoria que yo había tenido en el Teatro de Bellas Artes y la trayectoria anterior dentro del Ministerio de 30 años. Vic, entremos de lleno entonces al tema, ya después de haber platicado un poquito de su trayectoria, porque la gente probablemente quería conocer a qué se dedica usted, si usted era capaz, digamos, porque usted sabe que el guatemalteco al final le cuentas con problemas como este. Vámonos a antecedentes. Se da un evento en donde está involucrado el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ya todos nos hemos dado cuenta, los ciudadanos, las motos, los daños que se le hicieron al Centro Cultural y demás, y todos los ojos hacia usted como el responsable por haber autorizado tal cosa como esa. Habrán versiones del ciudadano que dice, no, pero si, y qué tenía de malo, pues, o versiones como la de las llantas de bule que decían que no iban a molestar. ¿Cuál es su postura, licenciado? Porque hoy por hoy, según cómo se ha manejado, es culpa suya la autorización por haberla dado. Incluso hay personas que dicen que usted no podía haber dado la autorización. ¿Hasta qué parte usted es culpable? ¿Lo es o no es usted culpable? Bueno, empecemos porque yo definitivamente soy inocente de lo que se me estaba acusando, ¿verdad? Aquí cargo la solicitud de la evento. En ningún párrafo de este documento se solicita hacer un evento de motocross o de moto enduro en el teatro. En ninguna parte. O sea, yo no autoricé, y lo quiero decir enfáticamente, jamás hubiera autorizado y no autoricé un evento de motocross o de moto enduro o este tipo de competencias de moto dentro del teatro. Lo que ellos solicitaron era áreas para correr, para paso de bicicletas, y en el área específica dice área para motocicletas en el área del parqueo, bueno, en la redacción de ellos, y donde transita vehículos. No se ingresará a ningún área peatonal. O sea, ellos estaban solicitando el permiso para pasar de la 21 a la 24 calle, para bajar la 24 calle y poder ingresar a la línea del tren donde iban a llevar a cabo su competencia. Entonces... ¿Eso por quién está firmado? Digamos, ¿quiénes firmaron este documento? Está firmado por el arquitecto Carlos Maldonado, que según entiendo era una persona que consiguió patrocinios, y por el licenciado Pedro Bardales, coordinador de proyectos Juventud, Municipalidad de Guatemala. Nosotros hemos tenido una muy buena relación con la municipalidad, ellos nos han apoyado mucho en cuestiones del teatro, vale recalcar eso porque sí ha sido una relación de mucha confianza. Cuando yo recibo la visita de ellos, ellos me especifican qué es lo que quieren, y entonces sí quedamos de acuerdo, que se iba a transcurrir únicamente por el área del boulevard principal, digamos, de así, del teatro nacional. Vic, vámonos a los hechos. Digamos que si partimos del escenario que usted me está comentando, porque ahí están los documentos firmados. Sí, acá están. Y mencionamos que probablemente no sucedería nada en el trayecto que usted me está mencionando. ¿Qué pasa en el momento que usted se entera que no están cumpliendo con eso, sino que están haciendo uso de las instalaciones internas y lo que es parte de este centro cultural? ¿Usted qué hace? ¿Lo llaman? ¿Le avisan? ¿Qué actitud existió con respecto...? Yo me imagino que usted no hubiera estado de acuerdo cuando lo llaman a decirle qué era lo que estaba sucediendo. Bien, le comento. Como director, yo estaba formando parte activa del Festival de Junio, que es un festival que se organiza en el Teatro Nacional, celebrando su aniversario. Este, tuvimos una carga de trabajo bastante intensa, pero mire, verdaderamente intensa. La noche anterior yo salí más o menos a las 12 de la noche del teatro, habiendo estado saliendo, pues, desde que se inauguró el festival, todos los días a esa hora, llegando temprano en la mañana para organizar, para llevar toda la parte administrativa y las funciones correspondientes al director. Y entonces, de salir tan tarde, el domingo, como yo supuse que esto no iba a tener ningún inconveniente, porque solo era el paso, ¿verdad? Ellos me habían garantizado incluso que iba a haber policías que iban a mantener, policías de la municipalidad, que iban a mantener el control de que los vehículos no transitaran rápido, sino que fuera realmente un paseo, ¿verdad? Pues yo, la verdad, no consideré que hubiese peligro en eso, de tal manera que me quedé en mi casa. Yo me enteré de lo que había sucedido a las 6 de la tarde, que me llaman para que vaya al Teatro Nacional. A ver todo lo que sucedió. A ver lo que había sucedido, pero por estar lloviendo y por estar ya noche, ya no pudimos ver las situaciones ese día. Entonces, solo tuvimos una pequeña reunión en la que se inició la investigación y automáticamente me dijeron, mira, tú ya no puedes hablar nada ahorita de esto hasta que se concluya la investigación. Ahora, Lick, lastimosamente, a usted es el que despiden, a usted es el que se le quiere iniciar un proceso. Entonces, ¿qué papel juega cada quien? Porque hemos visto los argumentos del Ministerio de Cultura y Deportes, que no, ¿verdad? Que simplemente no vieron las letras pequeñas del evento y que ellos no estaban involucrados. De ahí, como le digo, la culpa siempre es suya. Vemos que al final de cuentas, la municipalidad también tiene una parte, digamos, en el evento. Aquí no se trata de señalar a nadie, pero lastimosamente todos están tratando de echarle la culpa a usted. ¿Qué tipo de responsabilidad o de actitud, digamos, o de participación tenían estos dos? O sea, tanto la municipalidad como el Ministerio de Cultura y Deportes. Bueno, la solicitud vino de parte de la municipalidad. El ministerio realmente no estaba involucrado en la organización del evento y yo, pues, no puedo determinar exactamente qué fue lo que pasó. Yo actué dentro de la solicitud misma, comprendiendo que jamás se iba a hacer nada de agresión. Yo no autoricé un evento de motocross de pasar por el Teatro al Aire Libre y por la plaza principal. O sea, yo me atuve al hecho de que siempre se iba a respetar, como siempre se ha hecho, más de 12 años de trabajar con estas instituciones, lo que se había acordado. Lo que sucedió posteriormente, pues, yo no lo puedo juzgar ni lo quiero juzgar. Yo ahorita perdí prácticamente toda mi vida profesional, 30 años de estar en el ministerio, mi carrera profesional como académico, perdí el trabajo y he tenido que sufrir una serie de insultos, de abusos y mi vida ha sido tan tocada por esto que hasta mis hijas han tenido que sufrir, mi familia misma, el hecho de hasta una forma más o menos de, bueno, no sé, de insultos, de acosos, de ofensas. Yo estoy dentro de mi conciencia tranquilo porque jamás hubiera expuesto todo esto al riesgo de perderlo por simple y sencillamente de una manera inconsciente autorizar un motocross en el teatro. ¿Qué papel jugaba, digamos, el Ministerio de Cultura y Deportes aquí? Ellos, siempre y sencillamente me contrataron a mí como director, ¿verdad? Sí, pero digo, ellos están, ellos están diciendo o se basan en el desconocimiento, ¿verdad? O sea, como que al final de cuentas las acciones suyas no tienen nada que ver con ellos, por lo menos esa es la versión de ellos, lo cual es claro que no es así. Ellos desconocían de la actividad y probablemente deberían haber estado atentos sobre el tema, o sea, lo cual los hace a ellos también partícipes de la actividad que se generó. Lo que da pena al I, que es como le menciono, ¿verdad? O sea, cuando suceden cosas como estas, el perjudicado viene siendo el que es más débil en el eslabón, ¿me entiende? No con esto lo quiero yo a usted en ningún momento ofender. No, 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 lo entiendo. Pero es una realidad, ¿verdad? O sea, ¿quién es el culpable? No es el ministro. Por supuesto, el ministro no es. Digamos, no es el tema de la municipalidad. O sea, ¿quién es el único responsable? Usted. Por eso le digo, en algún momento probablemente usted esperaba o bajo la esperanza de que todos salieran a hablar de que eso no era culpa suya. Ahora, ¿qué pasó a usted? Lo echan del puesto, le abren un proceso y dígame si usted alguien lo ha aclarado. No, no creo que alguien lo haya aclarado. Es que mire, también aquí hay una circunstancia que es muy importante de tomar en cuenta, ¿verdad? Que son las situaciones ambientales de cada una de estas instituciones. ¿Verdad? Si vemos la municipalidad, por ejemplo, tiene mucha gente que no está de acuerdo con ellos y el ministerio de la misma manera. Entonces, siempre hay gente que aprovecha para llevar agua a su molino y así como hicieron un comentario en contra mía sin conocer las circunstancias, pues aprovechan estas cosas para agredir de alguna u otra manera a las mismas instituciones. es por eso que yo mismo no me he prestado a acusar a nadie. Primero, porque sería una actitud totalmente irresponsable de mi parte. Esto tiene que hacerse una investigación y los entes correspondientes tendrán que dictaminarlo. ¿Y sabe qué? Le digo algo, lo interrumpo, disculpe. Yo tampoco quiero que la cosa se malinterprete. No, yo entiendo. Yo creo que la forma en la que usted se está manejando me parece la correcta, pero hay que hacer una gran diferencia. Muy aparte es de que uno se aproveche la situación para criticar y muy aparte es que uno pueda señalar a quienes fueron responsables en la actividad. Lo que pasa es que estamos caminando en una línea o en una línea demasiado fina, ¿verdad? Y la gente interpreta que por el hecho de llamarles la atención como autoridades responsables uno los está criticando y ese no es el caso, licenciado. El caso es qué papel jugaba la municipalidad, qué papel jugaba el Ministerio de Cultura y qué papel jugaba usted de eso tenemos que detallar qué responsabilidades tenía usted y qué responsabilidades tenían ellos.